Damas, niños y caballeros El Gallos contra Tijuana Vamos con todo equipo por estos tres puntos Que sean bienvenidos Al ritmo De la música El circo Y la alegría Desde Córdoba capital Desde la frontera Más transitada del mundo Ahora si desde Tijuana Eso es el Así se vivió, vamos a verlo Cada vez que pienso Y me doy cuenta donde estoy Y entiendo menos Nunca supe bien por qué Ni en qué Me pones como cuadritos en la cara carnal Platicanos tu itinerario Salimos a las 12.40 de la mañana De hoy sábado Y se regresa Ah no, salimos Hoy salimos 10.30 y nos regresamos 12.40 de la mañana Ganar A huevo, tenemos que venir a ganar Sopo marucho un mes Sopo marucho un mes Pero deligo saque a Tijuana a apoyar ¿Qué onda carnalito? ¿Cómo están? ¿Desde dónde vienen? De Los Ángeles ¿De Los Ángeles tú? De Los Ángeles Bueno, buena suerte, buena suerte Buena suerte Es todo Yo soy cholo Pero nada, el respeto Igual Si sigo comiendo pizza Me voy a transformar en tortuga ninja Lo mismo ¿De dónde vienes carnal? De Querétaro viejo Desde Querétaro ¿Te viajas tú solito? Sí, con mi jefe Con mi papá Todo por seguir a Gallos Sí Y esto es la existencia de Azul viejo Las cosas salen mal Pero se aguantan Es mejor hacerlo mal Que no hacer nada Solo se aprende Metiendo la pata Tanto laburo Tan poca plata Y hay gente Que nunca va a entender Por qué Tantos kilómetros Yo recorrí con vos Será que todavía Me hacen feliz ¿Qué pasó Gallos? ¿De dónde vienen? San Juan del Río Querétaro Pero ahorita de Los Ángeles, Calipa Rosario San Juan del Río Querétaro ¿Qué onda? ¿Cómo nos va a ir hoy? Unos 2-0 Mínimo No sé, cansa Pierdamos Pero nos la vamos a rifar Todos modos en la cancha Vamos a ganar 2-0 A morir como buen gallo 2-0 Dale, dale Querétaro Dale, dale Querétaro Dale, dale Querétaro Querétaro Dale, dale Querétaro Dale, dale Querétaro 2-1 Favor Gallos A huevo Mientras no entra el pendejo de Landín ¿Quién se va? ¿San Luis o Atlas? San Luis A huevo Fuera turneros Sale, pues un saludo a toda la banda, ¿no? Saludos Un saludo a Gallos Cada semana nos vemos 1-0 a favor Gallos ¿Y nos salvamos? Claro En la jornada 15 se decide Contra el San Luis, ¿no? San Luis baja Pero si aguantan Pero si aguantan Es mejor hacerlo mal Que no hacer nada ¡Monces el campeón! ¡Vamos Gallos! Gallos, en la cancha del ascenso ¡Viv清! ¡Vivin Mahr! ¡Vivin Mahr! ¡Vivin Mahr! ¡Vivin Mahr! ¡Vivin Mahr! Oye, te trajimos a trabajar, a comer. Venimos a su casa a ganar el partido. El marcador final tiene claro 1 y juega 0. Venimos a su casa a ganarles y como dicen, viste ganar al campeón. Pues no sabe a que vamos por buen camino. Sabíamos que era un real complicado, pero nosotros sabíamos de lo que veníamos a hacer y lo logramos.